La selección argentina desplazó a Francia y quedó tercera en el ranking FIFA. Después de un comienzo de junio muy positivo con el título de la finalísima, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se sigue afirmando como una de las mejores selecciones. Los números y las estadísticas lo dejan como uno de los favoritos en el Mundial de Qatar. Con dos victorias muy importantes por 3-0 ante Italia y 5-0 ante Estonia, la selección argentina completó la fecha FIFA de junio con muy buenas vibras de cara al encuentro contra Brasil en septiembre. Las dos semanas de trabajo de la escaloneta reflejaron en una mejor posición en el nuevo ranking FIFA que la máxima entidad del fútbol publica cada fin de mes. Estas dos victorias ayudaron a que la selección se siga afirmando como uno de los grandes candidatos a quedarse con Qatar 2022. Con un invicto de 33 partidos, el seleccionado argentino logró posicionarse en el tercer puesto. Nada más ni nada menos que sobre Francia, el último campeón del mundo. La selección de Mbappé viene con un presente que preocupa de cara al Mundial, porque vienen de quedar eliminados en la primera ronda de la UEFA National League tras dos empates y dos derrotas. Brasil sigue en el primer lugar, seguido de Bélgica, y la selección capitaneada por Lionel Messi ingresó al podio. Por su parte, el tetracampeón mundial Alemania desplazó a México del undécimo lugar, pero todavía no logró ingresar en el top 10. Justamente, fue por esta situación que le impidió ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Además de estos movimientos, quien se metió en el top 10 de la FIFA es Dinamarca. La selección europea, uno de los posibles rivales de la Argentina en caso de clasificar octavos, ganó tres de sus cuatro partidos y se prepara de gran manera para jugar el Mundial. Pero volviendo a la selección argentina, el Tribunal de Apelaciones de la Comebol ratificó que el partido suspendido a Zunari entre Argentina y Brasil se jugará el 22 de septiembre en San Pablo. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en el próximo video.